Quiero decirles que estamos transitando exitosamente en Puebla hacia un sistema penal acusatorio. Tuve la oportunidad como senador de la República de aprobar la reforma constitucional, reconociendo que nuestro sistema de justicia actual es lento e ineficiente, que lamentablemente los procesos son muy largos y nosotros lo que queremos es que ganen los juicios quienes tengan la razón y no quienes tengan dinero o estén cerca del poder. Y por ello apostamos a esta transformación integral del sistema de justicia. Y es un cambio muy profundo, porque no sólo implica una gran inversión en infraestructura, sino también una nueva forma de hacer las cosas. Se busca la mediación como un elemento para resolver muchas disputas de manera ágil y eficiente, pero al mismo tiempo se busca que haya mayor transparencia. Quiero decirles que esta es una inversión muy importante que se ha realizado por parte del gobierno o del Estado. Estamos hablando de 22 millones 800 mil pesos entre la infraestructura y el equipamiento. Y por supuesto estamos instruyendo al Procurador de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, que hoy nos acompaña, lo estamos instruyendo para poder adecuar la Procuraduría a la nueva realidad.